La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Felices Pascuas. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que renueva la esperanza de todos nosotros. En este momento reconozcamos nuestros pecados, reconociendo que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado, por su pasión y su resurrección. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, todo progreso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra, pásalos por el amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra, pásalos por el amados. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las fuerzas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor es Cristo, tu Hijo, y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto Él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo. No todo el mundo, sino únicamente a los testigos que Él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar el pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuanto creen en Él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¡Alamo a Dios, Señor! Este es el día en que acto, que el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Ven gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este es el día en que acto, que el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Este es el día en que acto, que el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura, para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los ángeles, testigos, odarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después, el sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Señor ha resucitado. Y este anuncio pascual, que llena de gozo y de esperanza nuestros corazones, nos anima e impulsa a ser testigos del amor y la misericordia de Dios en medio del mundo. El Señor ha resucitado y la muerte ha sido vencida. La luz se ha abierto paso en medio de las tinieblas, y el poder del amor ha derrotado para siempre a las fuerzas del mal y de la muerte. Y en este día llenos de alegría, creemos que este anuncio de esperanza llegue a los confines de la tierra, en hunde de paz y de esperanza de cada corazón. Porque Dios cumple siempre sus promesas. Porque el Señor está vivo. Camina a nuestro lado y no deja de acompañarnos en medio de los retos y situaciones difíciles que nos toca afrontar cada día, en lo personal, en lo familiar y como sociedad. El año transcurrido ha sido, sin dudas, un tiempo de prueba, de retos, pero ante todo de crecimiento y fortaleza en la fe y en la confianza en Dios. Hemos vivido tiempos difíciles y experimentado las consecuencias dolorosas de una pandemia que aún no termina. Hemos sentido en más de una ocasión el temor y el sufrimiento viviendo partir a tantos seres queridos. Y por otra parte, hemos contemplado con preocupación el aumento de la polarización política acompañada de la violencia, poniendo en peligro la paz social y el respeto y la tolerancia que nos caracteriza como pueblo. Y una vez más el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y con su resurrección nos recuerda que el odio, el miedo, la división, la muerte, no tienen ya la última palabra. El Santo Padre nos lo recuerda en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Cito, Hermanos y hermanos, la pascua de Jesús hace volver al hombre, no al paraíso perdido, sino al seno mismo de la comunión trinitaria. Con la resurrección de Jesús, la humanidad reafirma su pertenencia a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Jesús, Dios se ha empeñado en su decisión de acogernos y amarnos de manera irrevocable. Toda la condición humana de Jesús, sus palabras, sus acciones, su vida, su muerte y su resurrección, constituyen la revelación final y decisiva de Dios. Cristo es así, el centro y el corazón de nuestra fe. Con su pascua, Jesús derrota el poder de la muerte, reconcilia a Dios con el hombre, al cielo con la tierra, a la eternidad con el tiempo, y el dolor de la humanidad se convierte en misterio de misericordia y perdón. Y, en efecto, el verbo se ha hecho carne para hacerse totalmente perdón. Al hombre pecador, Dios le responde volviéndole a proponer su nombre, que es amor. El Señor ha resucitado. Aleluya. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Jesús. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a la vida nueva. Por eso, combinado nuestro camino cuarismal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo. Renuncian ustedes a Satanás. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus obras. Sí, renuncio. Renuncian a todas sus seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos confiadamente, te rogamos Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les pueda arrebatar nunca, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que seamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, roguemos al Señor. Amén. Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concérenos los bienes que te pedimos para que, así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Resucitó! ¡Aleluya! Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre y todo progreso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo junto con los dones que te presentamos para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar nos obtengan con tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que estará entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo un digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José y los Apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre iniputente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Pia la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdónamos nuestras ofensas no nos dejes cariño de la nación y líbranos de mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que digita a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives serenas por los siglos de los siglos la paz del Señor que el Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Entres mi casa pero una palabra tuya vas a dar para sanarme el cuerpo de Cristo me guarde para la vida Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del alma Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo y no permitas que me separe de ti Amén Oremos Dios de bondad protege partenamente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Todopoderoso les bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Pueden ir en paz Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Este es el día Este es el día que hizo el Señor Cantemos todos con santo fervor Cielos y tierra muy juntos están Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries y ¡Gracias por ver el día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!